Concepto de excelencia total Saludos cordiales distinguidos televidentes de Matutino TV A continuación les ofrecemos las noticias más electrizantes y picantes A través de nuestro portal sskdigital.com Actualizados las 24 horas La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA Estableció que apartándose de sus responsabilidades Miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Se dedicaron a sustraer dinero a través de un sinnúmero de maniobras fraudulentas Detalladas en la acusación en contra de los involucrados en el caso Coral y Coral 5G El presidente Luis Abinader reiteró ayer martes Que la constitución dominicana debe ser modificada para ponerle candados Y evitar que cualquiera en ejercicio del poder Pueda reformarla para beneficio personal como ha ocurrido en el pasado En ese sentido, el mandatario insistió en su propuesta de modificación de la carta sustantiva Para crear un ministerio público verdaderamente independiente Lo que según afirma beneficia la institucionalidad del país Económicas El Banco Central de la República Dominicana informó ayer martes Que entre los meses de enero y abril de 2022 Las remesas recibidas alcanzaron una cifra de 3.206.1 millones de dólares Asimismo, destaca que este monto supera en 877.7 millones de dólares A las remesas recibidas en los primeros cuatro meses de 2019 Periodo anterior al inicio de la pandemia del COVID-19 Y en el que en Estados Unidos no se tenían aún los esquemas de ayuda Que fueron implementados luego de marzo de 2020 Y que finalizaron en septiembre de 2021 Dominicanos en el exterior Rompiendo esquemas con la visión bien fija Una personalidad imponente y decidida A lograr que la mujer dominicana Haga historia defendiendo su género Como ejemplo de responsabilidad, organización y gerencia Dinangeli Acosta Mañé ha tenido a cargo más de cuatro personas Como directora comercial de uno de los hoteles De la famosa Riviera Maya de México Oriunda del Ceibo, los genes de sus padres han tenido influencia Pero sobre todo su decidida meta De lograr que el nombre de la mujer dominicana sobresalga Por otras razones que no sean triviales Ni su belleza física que también posee Y en las internacionales Las autoridades de Nueva York elevaron ayer martes A la categoría de alto el nivel de alerta de COVID-19 Justo un día después de pedir a la población Que vuelva a usar mascarilla en todos los lugares interiores públicos El nivel de alerta de COVID-19 en la ciudad de Nueva York Ahora es alto Hay una alta propagación comunitaria de COVID-19 Y la presión sobre el sistema de atención médica está aumentando Anunció el Departamento de Salud de la URBE en un breve comunicado Son estas las noticias más electrizantes y picantes a través de nuestro portal SCKDigital.com Donde la verdad no tiene precio No olviden ampliar las 24 horas para mantenerse informados Les habla Gladys Geraldino Mantengan la sintonía ¡Feliz día! ¡Feliz día!